El egocentrismo 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 real cero, el micro es un testigo de testimonio sincero, escribo con un fusil mi proyectil versus el cero, mientras tu tragas monedas por querer cagar billetes, en vez de hacer lo que puedas para romper los billetes, dejarte seguir las reglas, convertirte en tu jefe, si pasas esa prueba no habrá quien se asemeje, yo solo hablo de lo que compruebo, no digo mentiras si no hay nada nuevo, estoy donde quiero y cuando quiero me muevo, no importa al que dirán, si diré hasta luego, amistades desechables de los recuerdos se borran, por sus hechos sean culpables, cuantas cosas les ocurran, si sienten calamidad después de mis palabras corran, cuando maquillen mentiras cuidado que no se escurran, les caigo mal porque para mi no rizan con una mala grifa, con un olor fatal, quieren llorar al escuchar la verdad, no levanten a aceptar y así solo se marchitan, les caigo mal porque para mi no rizan con una mala grifa, con un olor fatal, quieren llorar al escuchar la verdad, no levanten a aceptar y así solo se marchitan, este libre de ser pa que lancen la primera punch, como ves todos callan, menos el high squadron, comunes ellos hablan, confunde mierda con flu, contume mi técnica de métrica, somos terror, así quedo un enredo en tus sueños, dima flow con show, vaya cabrón que ingenio, casi creo que eras malo con ser nuevo, no eres bueno por ser ajeno a la cultura que llevo, debo cuidar intereses de mi gremio, somos tipos normales pero no rapes promedio, en medio de mi asedio, en serio sin tenerlos, por esos males de no ser reales sin remedio, previo, celebro colocado, golpeando con el verbo, anclado en el pasado de mis antepasados, sobre ritmos pesados, han pasado mis versos y quieres enseñarme con la mierda que han mezclado, les caigo mal porque para mi no rizan con una mala grifa, con un olor fatal, quieren llorar al escuchar la verdad, cuales pueden aceptar, ya si solo se marchitan, les caigo mal porque para mi no rizan con una mala grifa, con un olor fatal, quieren llorar al escuchar la verdad, cuales pueden aceptar, ya si solo se marchitan, hay a bad games, one more, beat up, no me give over more, desde la sexys, son mas de punch que de boss, son mas de blues y de fool, esto chica chica bang, nego puro flow, y que tendrán que enseñarme, pa poder impresionarme, no hay nada que demostrarme, es triste su situación, ni tienen de que enviarme, si no pueden superarme, porque es difícil quitarme, como mancha de menstruación, hard flip, dead kid, y se sienten striptes, los bajos de un oligit flip, desde el pedestal de mi, no soy de seguir modas, tampoco de mucha ropa, pero si no, 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 soy de un egocentrismo que nadie toca, soy una persona tranquila, que describe su vida en rimas, y la lleva a la tarima de los 90, manito, le negarán al general que generó lo que generan, dejarán de generar el dinero de esa manera, les caigo mal, porque para mi no rizan, como una mala grifa, con un olor fatal, quieren llorar al escuchar la verdad, cuando empaten a aceptar, ya si solo se marchitan, les caigo mal, porque para mi no rizan, como una mala grifa, con un olor fatal, quieren llorar al escuchar la verdad, cuando empaten a aceptar, ya si solo se marchitan